Ahora que personal de la policía de investigaciones realizó una incautación de más de 20.000 dosis de medicamentos que se vendían de manera fraudulenta en ferias libres de Santiago. Esto sucedió cuando una mujer fue captada vendiendo sustancias médicas en una feria libre en la Florida, incluso con algunos remedios que estaban vencidos. Se estima preliminarmente que el total de lo incautado equivale a unos 15 millones de pesos. La mujer detenida contaba con antecedentes relativos al mismo delito de la venta ilegal de medicamentos y psicotrópicos. La incautación corresponde a 20.000 dosis de medicamentos, de los cuales 6.600 son dosis de psicotrópicos. Creemos nosotros que es la mayor incautación de este tipo de medicamentos que se está comercializando en la vida pública. Bueno, tenemos al Prasolán de Acepan entre algunos de los medicamentos que esta mujer tenía de su poder. Vamos a requerir mayores informaciones en el sentido de ver dónde fueron adquiridos.